Hola de nuevo, aquí os traigo un nuevo vídeo de comprita y en este caso es en la web de Buying Coins y bueno, que si os interesa espero que os quede a verlo Os preguntaréis que hago con estas gafas, pues las compré en la web, vale, me costaron 1 dólar con 33 centavos no sé cómo se dirá, pero vamos, es que no era ni un euro, es súper barato y yo me quería ver con gafas de esta vez cómo me quedaban porque yo me operé la vista y demás pero a mí siempre me han gustado cómo me quedan las gafas, entonces pues dije, bueno, se me ha ido la perola y por si os interesa os he grabado el look que llevo porque lo he puesto como para gafas, vale aunque sabéis que esto es un look normal y corriente, pero es como una ayudita para las que tienen gafas y bueno, no sé si estará subido, si está subido pues lo pondré por aquí y en la caída de información como siempre para que os paséis a verlo y bueno, pues ya, es un dólar con 33 si no, pues para estar sexy en plan, y si no, pues si se puede, pues le pones un cristal tú si te gusta, que muchas veces sale más caro el comprarlas con cristales, que pones un cristal neutro tú vamos, que comprarlas así, es que un dólar, ok es que todo que más da, para un disfra, para lo que sea, o si no, para hacerle cositas a tu novio y ya está, pues ya está pues eso, vamos a seguir os voy a enseñar también cositas que tengo de otras compras que hice a esta web porque no hice vídeo de la primera compra que hice entonces digo, bueno, pues os voy a ir enseñando cositas que compré está manchado, pero bueno, compré esto que es para ponerte cuando te vas a pintar las pestañas ponértela así, y esto para la parte de abajo lo habré usado una o dos veces uy, que un problema yo con las gafas la habré usado una o dos veces nada más porque yo ya me apaño para pintarme pero si siempre sois de las que os mancháis o tenéis las pestañas muy largas puede ayudaros, pero al final es un engorro yo para eso utilizaría un papelito, una tarjeta de visita cualquier cosa de esa o una tarjeta vieja de esta de tipo Sephora que es plastificada y se va a limpiar más fácil o incluso en Sephora venden un protector de párpado ¿vale? que es más caro que esto pero para mí es mucho más cómodo también esto no me acuerdo cuánto costaba porque era de la otra vez pero buscaré el precio y lo dejaré en la caja de información otra cosita que también tiene un montón de tiempo me compré dos perdón, tengo la garganta tomadilla compré dos cacharritos de estos que son de los que aprietas y sales tengo que decir que de calidad no es malo está bastante bien pero me pasa con todos los de este tipo lo veo muy práctico y demás muy cómodo pero sea de bioderma sea de este de cualquier que sea que cuando pulso dos o tres veces eso hace como y sale ahí disparado para no sé dónde así que bueno sí, está bien es práctico esto sobre todo lo tengo yo para la alquita esmalte porque siempre es más cómodo que estar dándole vuelta y demás y pues si tienes las uñas pintadas el hacer así y te has equivocado una uña y demás pues es mejor de la compra anterior también compré esto para hacer nail art simplemente una paletita para mezclar esmalte incluso si me apuráis alguna lo quería utilizar para mezclar maquillaje o maquillaje para maquillar o después y demás bueno una paletita plástico compré dos ¿vale? lo que compré fue 50 palitos de naranjo un montón porque bueno es un básico a la hora de hacer manicura y la verdad que pues ya tengo para mucho tiempo otra cosa que compré que debería estar aquí dentro pero lo saqué porque tengo pensado hacer un vídeo de botar labiales y eso y esta cajita la vi muy práctica pero ¿qué es lo que contenía? esto ¿vale? lo he metido en esta caja que tengo que es un joyero y contenía esto ¿vale? pues son tips como los de las uñas de gel para la bueno este le queda grande pero bueno para hacer la francesa entonces en vez de tener un tip largo y después cortarlo pues solo tienes el tip de las francesas y sobresale mucho pues lo rebajas un poco y luego le haría una mano de gel con esmalte normal sinceramente a mí no me gusta se me queda muy super puesto y aparte se despega super rápido no me gusta para esmaltes normales pero para gel pues vale perfectamente y la verdad es que creo que valía cinco cinco no cuatro dólares y algo sí y es que incluso sale para organizar los labiales o cositas que tengáis yo pues lo voy a utilizar para labiales por cuatro dólares o tres dólares pues tenéis es que está súper bien porque tienen casi todo el mismo tamaño y es muy es rígido vale que no es malo 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 del todo y cuando lo gastéis pues siempre os podéis aprovechar o si no os va bien pues podéis aprovechar el organizador este otra cosa que compré en el anterior pedido fueron los típicos punzones vale tiene un grosor por aquí arriba y por aquí tiene otro vale para hacer dibujitos y demás ya os dije en el vídeo de la manicura permanente que iba a intentar hacer uñas y demás vale pues lo voy a intentar y bueno pues estas cositas me van a ayudar para haceros esos vídeos ahora paso al último pedido que hice y bueno casi todo ha sido también casi todo de uñas vale fueron las gafas otra cosa que me compré para probar que tal era la bisutería de Vinecoin pues compré este colgante que son dos corazoncitos así entrelazados muy bonito y el ruido la verdad es que me resulta agradable el ruido que hace vale como suena como tipo cascabel y me gusta mucho la altura queda pues por aquí no queda ni muy corto ni muy largo pero bueno esto es como todo podéis sacarlo de aquí ponerlo en un colgante más largo si os gusta y el colgante valía tres dólares con veintinueve vale tres euritos dos euros largo casi tres más o menos otra cosa que compré es esto muchos no sabréis lo que evidentemente compré dos y no llegaba ni a un dólar vale pues menos de un euro pues esto veis tiene una hendidura aquí en medio es para bueno lo voy a hacer con el iluminador es para hacer esto y lo vas aprovechando vale es que esto está ahora mismo hiper duro pero con este no valdría porque este envase no viene muy preparado para apretarlo pero bueno cuando fuera gastando supongo que se podrá pues por ejemplo va a aprovechar la pasta de dientes va a aprovechar el foliante para aprovechar pues esto lo va exprimiendo y te aseguras de que lo va a gastar prácticamente entero no tengas que estar ahí dándole un golpe como estamos todas así para aprovechar el producto también que no lo tengo aquí compré para mi madre os dejaré el enlace en la caja de información por si queréis echarle un vistazo que os voy a mirar el precio por 4,50 4,50 dólares eran 100 bolsitas de té vale hay diferentes tamaños pues si hacéis vosotras las infusiones y demás pues queréis comprar super baratito pues vendéis muchas bolsitas de estas de té para haceros vosotras vuestros piposté así que pues eso lo queréis mi madre y se lo compré ahora después va lo de las uñas otra cosita que compré que fue por error pero que me ha gustado mucho fue esto vale yo creía que era un poquito más grande y va a ser para guardar los jabones de baño los de pastilla pero no cuando me llegó vi que era todo pequeñito y uno se lo ha dado a mi madre y uno me lo he quedado yo es jabón en láminas vale esto lo lleváis en el bolso y cuando vais a lavaros las manos a un bar o un restaurante o una discoteca si veis que no es jabón pues sacáis la lámina la ponéis en la mano unas gotitas frotáis y se hace el jabón vale super práctico porque muchas veces en muchos sitios pues no hay jabón y por lo menos en mi caso yo después de hacer mis cositas me tengo que lavar las manos así que esto costaba dos compré dos dos con cuarenta y seis dólares vale dos euritos un euro cada uno así que super bien y ya pues pasamos a uñas casi siempre compro muchas cosas en Baincoin de uñas porque creo que están bastante bien y como no he gastado de envío pues está estupendo una de las cositas que compré fue esto que el paquetito trae diez y es para cuando las uñas de gel se quitan vale o porcelana tiene que estar un tiempo en acetona entonces pues metes el dedito ¿ve? metes el dedo pues esto lo llenáis de acetona y la persona pues va con sus sus deditos así bueno estaría normal pero pues es más cómodo que estar por ejemplo puedes mientras estás haciéndole la pedicura y vas a hacerle la uña de gel o estás atendiendo a otra clienta puedes dejarla un ratito con su acetona y ella distraída y ya está pues lo compré y esto valía el paquetito de diez dos dólares super baratito otra cosita que compré fueron estos vasitos que es para hacer la mezcla de acrílico ¿vale? de la porcelana pues aquí iría el polvito y aquí el líquido disolvente vamos a crear el acrílico así que pues compré venía el par de dos y valía un dólar con setenta y además es grueso es resistente está bastante bien está muy bien lo último que compré fueron estas plaquitas de de conas pone que es de conas pero no sé si son originales compré la M73 ahí estoy yo ahí está mi cámara ¿veis? tiene estos dibujitos esto por ejemplo para hacer la francesa con corazoncito está super mono luego la M64 que es también de uña entera me gustan mucho estos diseños así no tienes que estar cogiendo varios diseños haciéndolo de nuevo y por último la M69 que veis de tigre un copo florecita pues así de mono ¿vale? cada placa cuesta un dólar y medio aproximadamente un poquito menos pero bueno dólar y medio un euro pues si las placas conas originales valen creo que eran entre 5 y 6 euros así que está super bien lo que se me olvidaba por último porque ahora sí es por último es esto que me ha resultado muy curioso y diréis son unos guantes Carmen tampoco es para tanto pues no son unos guantes que tienen sensor para las pantallas táctiles diréis ¿cómo va a ser eso? pues en estos dedos lo que pasa que dependiendo del color que cojáis pues se nota más se nota menos en este se nota menos como veis hasta aquí tiene la punta de un color y estos dos la tienen negra bueno me pongo el guante si yo con este dedo que supuestamente no tiene sensor yo hago así y no hace nada pero si lo hago con este ¿veis? pues sí pues sí así que pues está muy bien sobre todo para cuando estamos en la calle y tenemos que mirar el móvil y hace frío y demás pues está bastante bien y bueno pues valía súper baratito es que ahora mismo no me acuerdo el precio y creo que no lo tengo ahí apuntado pero lo dejaré en la caja de información y hay varios modelos ¿vale? los hay de colores también si queréis pero este la verdad es que me gustó porque se disimulaba bastante lo de las puntas para que así la gente no me pregunte porque tiene los dedos en las puntas diferentes y ahora sí ya ha acabado el vídeo espero que os haya gustado os haya sido útil sobre todo porque sé que a lo mejor no os he explicado mucho las cositas pero por lo menos podéis tener una idea de a lo mejor de cosas que no os habéis dado cuenta hay muchísimas cosas es una web que puedes dedicarle mucho tiempo porque hay complementos hay accesorios hay cosas para la casa cosas para la mascota muy interesante así que echadle un vistazo y encima no tiene ni gastos de envío que con que compréis una cosa compréis 20 no vais a gastaros no vais a tener que pagar gastos de envío eso sí es una página web que viene de China y puede tardar bastante en llegar ¿vale? pero bueno casi nunca hay problema y si encima no queréis tener problemas con aduanas pues hacéis cada poco tiempo cada X día pedidos pequeños y os aseguráis que no vais a tener problemas con aduanas así que por esa parte estupendo y ahora sí espero que os haya gustado el vídeo os haya sido útil de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego